El siguiente suceso tomó lugar en Moscú, Rusia, donde un grupo de científicos en cabeza del Dr. Azakov exploraron un hueco de aproximadamente 15 kilómetros de profundidad. Esta historia empezó a circular desde 1999, aunque el suceso tomó lugar en 1989 y fue denominado el Pozo del Infierno ya que a la hora de hacer las investigaciones estos científicos emplearon micrófonos de alta sensibilidad, también acompañados de equipo de alta resistencia al calor y lo que se encontraron en este hueco fue algo bastante particular. Cuando los científicos emplearon estos dispositivos, ya que también emplearon dispositivos para medir el calor la temperatura aproximada que tenía este sitio era de alrededor de 1100 grados centígrados. La noticia del hallazgo de este pozo dio la vuelta a todo el mundo, hasta los medios religiosos catalogaron de una prueba irrefutable de que esta era una prueba de que el infierno existía en realidad. Un profesor noruego llamado Eich Rendalen hizo una visita a los Estados Unidos y al escuchar todo el escándalo que hizo una emisora religiosa llamada TVN, se tomó la tarea de escribir una carta a esta emisora de radio agregándole más datos exagerados para poner en ridículo a esta emisora. Lo que este profesor les escribió en esta carta era mencionándoles de que la teoría del Pozo del Infierno era completamente falso. Hasta que al volver a este profesor de un viaje de los Estados Unidos, se encontró con un informe que le daba total credibilidad que supuestamente el Pozo de los Lamentos, el Pozo del Infierno, supuestamente era real. Y que argumentaban también de que de las profundidades del pozo salió un ser con alas, salió hacia el cielo diciendo la frase, he vencido. Tras esto, la emisora ni siquiera se tomó a la tarea de verificar si la información enviada por el profesor Rendalen era cierta o no. Y después el profesor hizo un comunicado comentando de que la historia que había enviado a esa emisora era completamente falsa, era una simple leyenda urbana religiosa. Retomando la historia, muchas personas al escuchar este supuesto Pozo del Infierno, este supuesto Pozo de los Lamentos decidieron convertirse al cristianismo argumentando de que al morir le temían que fueran a caer a este pozo. Al escuchar todos estos sonidos, el Dr. Azakov argumentó de que tenía mucho miedo por lo que se fuera a encontrar en ese hueco. Además de que aseguraban que se podían escuchar miles de voces en ese pozo. Además declaró el Dr. Azakov que él siendo ateo y después de haber escuchado todos estos sonidos, él cree firmemente en la teoría de que el infierno es real como científico. Ahora los voy a dejar con el supuesto audio de las voces del infierno, pero ¿por qué digo supuesto audio? Es que a día de hoy es muy fácil crear un audio distorsionado con muchas voces. Con esto no quiero desmeritar ningún audio que hayan hecho o que si es real o no, no lo quiero desmeritar. Ahora sí los dejo con el verdadero o el supuesto audio de las voces del infierno. Eso sí, como siempre ustedes saquen sus propias conclusiones. ¡Gracias! 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 Y después de haber escuchado esto, ¿qué opinión tienen ustedes? Lo pueden dejar en la caja de comentarios. Y con ese tipo de cosas son las que generan debate, si el infierno existe o no existe también, generan debates entre la comunidad religiosa y la comunidad científica. Para complementar, y como datos adicionales, el Pozo de Cola también tuvo por nombre ESG-3. La perforación de dicho hueco se planeó en 1962 y las excavaciones empezaron el 24 de mayo de 1970 en la península que lleva el mismo nombre del Pozo, la Península de Cola, y su finalidad era para investigaciones netamente científicas. La meta sería en 15 kilómetros de profundidad, pero a causa de derrumbes y problemas en la excavación, en 1992 dejan así la excavación en 12.262 metros de profundidad. Además de que el 6 de junio de 1979 se batió el récord al hoyo más profundo hecho en la historia. Actualmente el Pozo de Cola se encuentra en estado de abandono debido a falta de presupuesto, y esto ocurrió en 2008. Otra discusión se ha desatado porque la imagen del Pozo de Cola que ha circulado en realidad no es esa. El verdadero Pozo de Cola es el que están viendo de pantalla. En la tapa que están viendo, que es la del Pozo, está escrito lo que es la profundidad, y las construcciones que están alrededor están en evidente estado de abandono. La supuesta imagen que han asociado al Pozo de Cola puede que se trate de una mina, ya que en los bordes hay lo que puede ser una carretera. Pero en realidad, y para sorpresa de unos y para decepción de otros, el verdadero Pozo de Cola es el que están viendo en pantalla. Ahora sí pasemos a despedir el video. Y antes de despedir el video vamos a pasar lo que son a los agradecimientos. Y hasta aquí el video de hoy. Les agradezco mucho por haber visto este video, y no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión, y que sigan siendo felices. Chao, chao.